¿Cuál es la oportunidad de ganar? Porque todos también están en la misma situación, pero creo que fue muy importante tener esta concentración cuando fue importante. Siempre tengo que estar al 100% porque si pierdes la concentración en un momento puedes tener problemas. Y creo que en cuartos fue muy importante contra Aguirre. Fue un partido muy cerrado, estaba 2-2, 6-2 abajo. Y fue muy importante mantener la concentración calma y volver. Creo que eso también me puso más en el torneo. Pero bueno, todos los partidos muy difíciles hasta el final. Y ahora tenemos la clasificación olímpica, entonces es muy importante para todos. Y ahora tengo mucha confianza en mis compañeros y vamos a luchar por esta calificación.